soy chuchi saltimbanqui y esto no es lo que esperaban espacio de punk argento en sonora sur radio que tal amigas y amigos como les va espero que anden todos muy bien bueno yo les cuento que estamos entrando en la recta final de no es lo que esperaban a partir de hoy serán los últimos 10 programas de este ciclo ininterrumpido de escuchas de discos del punk argento del pan nacional y bueno de la mano de bandas históricas emergentes de punta a punta de todo nuestro país así que siempre la idea es escuchar los discos como una forma de contar una historia de entender que un disco es una obra completa que marca tal vez ese presente que queda congelado de una banda del espíritu de una época de un contexto social de determinadas ideas ideologías que cada grupo y que cada artista deja en ese en esa obra que tiene un lugar en la historia pero que permanecerá para siempre con esos ideales que le dieron su forma de ser así que hoy les quiero contar que vamos a escuchar el disco de crisis permanente tocata prohibida lo vamos a escuchar de la mano de david que fue el cantante y el guitarrista de esta banda nos va a estar contando un montón de la historia de cómo fue que grabaron este disco cuál es el presente de crisis permanente si es que hay un presente les invito a escucharlo y a conocer un poco más de esta banda formoseña que está buenísima y se llama crisis permanente hola hola soy david barrientos guitarrista y cantante de crisis permanente nací en la ciudad de buenos aires en la plata pero vio hace aproximadamente unos 24 años en formosa bien desde pendejo siempre me gustó mucho la música y cantar y tras los años aprendí a tocar la guitarra y bueno fui conociendo amigos con los cuales fuimos formando algunas banditas practicando siempre guitarreando siempre escuché muchísimo de todo pero lo que más me influenció para desenvolverme en lo que más quería hacer fue la música punk influencia hubo mucha hubo loquero hubo fan people hubo flema hubo minuto y un montón de bandas conocidas y antes de comenzar tenía otra banda que se llamaba acabando tumbas que se llama sigue actualmente vigente bien día así que bien ahora le vamos a mostrarle del disco primero la intro y después el segundo tema se llama caminito corto al paraíso de este infierno el disco es el disco a través de este infierno y al dつeno el disco el disco va marchando el disco con un accident con una pelá�만 de la subjetivo de este infierno el disco va a la parte más grande del disco aquí se llama caminito corto al paraíso de este infierno y el disco sirven de hormonal que se llama caminito corto al flujo poco el disco y lo que van a ver ¡Gracias! 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 De nuevo el infierno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video